La última vez nos sumergimos en las profundidades más abismales del gigantesco iceberg de Payday, para descubrir los misterios que rodean al juego de la banda de payasos con traje. Ha pasado un año desde la última vez que nos sumergimos y son una inmensidad los secretos que esconde el universo que rodea a este juego con casi una década a sus espaldas. Por eso, veo necesario volver al hielo para descongelar desde la masa helada más translúcida hasta la más turbia en las profundidades del océano. Venid conmigo porque tengo algo que contaros. ¿Os acordáis cuando expliqué que la mayor parte de un iceberg se esconde en las profundidades y lo que vemos, por más grande que sea, es tan solo una pequeña parte de lo descomunal que puede llegar a ser? Bien, la última vez dejé muchísima información en la oscuridad y hoy tengo las fuerzas para explorar en la frialdad. Un iceberg es el formato perfecto de un vídeo para contar una serie de curiosidades comenzando por las más conocidas e inofensivas e ir avanzando contando otras curiosidades sin mucho contexto, quizás menos conocidas y oscuras. Superficie Juego de cartas de Payday Overkill es conocida como una empresa de videojuegos bromista y desenfadada. Y como empresa bromista no hay un April Fool que se pierdan. En 2022 hicieron una de sus bromas más elaboradas donde explicaban un nuevo juego de cartas basado en la franquicia de los payasos robones. La comunidad entiende estos teasers como bromas y suele terminar en una anécdota cómica, pero este año no fue así. Fue desconcertante ver como algunos usuarios disponían de una versión física del juego de mesa. ¿Será posible que veamos este Mertz en tiendas pronto? Los payasos en John Wick Aunque es una referencia popular entre los fans, hay que recordar que la Payday Gang, aunque de forma breve, está presente en una de las sagas de películas de acción más populares de los últimos años. Bain es el presidente Data importante para el desarrollo de la trama de Payday 3. Bain es el presidente de los Estados Unidos. Track Suite cancelado Esta información fue mencionada en el Iceberg anterior y se reprochó la conducta de algunos usuarios de la comunidad por usar mods de desbloqueo ilegal de contenido. Y es por eso que no tuvimos uno de los atuendos más facheros a su debido tiempo. Aunque en 2022 fue lanzado de manera gratuita el Track Suite, que lo mismo servía para apoyar al equipo local o para atracar en la gasolinera más cercana. Switch Queen La caráutula de Payday 2 en la versión de Switch es un guiño a Queen imitando la icónica composición de Bohemian Rhapsody. Torreta Team Forte 2 en Transporte Militar En Transporte Militar, Bain nos encomienda la misión de robar el prototipo de torreta que vimos en unos planos que encontramos en la misión anterior, que posiblemente pertenezca a InGenAir de Team Forte 2. Estas torretas también están presentes en Henry's Rock. La tostada de Almir Una tostada es una rebanada de pan tostado. Según el país se le puede llamar de diversas maneras y estas pueden ser diferentes. Pero estamos hablando de la comida favorita de Almir, y tiene una forma específica y un color y sabor característicos. A Almir le gustan tanto que a veces las deja ocultas en sitios por los mapas, y para que nadie pueda comer su tostada, muerde uno de sus bordes. Tomad aire, porque nos sumergimos 12 metros para descubrir... La llamada de teléfono de Dragon A día de hoy se desconoce el motivo de la llamada telefónica a Dragon. Es tan misterioso y se sabe tan poco. Se cree que puede ser una pista para posibles eventos futuros, una traición a la PID Gang, e incluso algo relacionado con la Interpol. Hasta Wick desconfía de su aliado. Wolf Wondersan Wolf está basado en Alf Anderson. Comparten rostro, voz, nacionalidad, y anteriormente hasta el oficio. Alf también significa lobo. ¿Qué más tienen en común? Lucy Washear ¿Quién fue Lucy? ¿Y por qué marca su paso por aquí con grafitis en lugares ocultos? Es como si quisiera que sepamos de su existencia, pero no es conveniente que lo sepa todo el mundo. Existen algunos grafitis que añaden un tal... FRAZ Lucy Washear Am FRAZ ¿Quién fue Lucy? ¿Y FRAZ? Es un misterio. Está claro que la palabra clave es... WASH México, amiga de los Kataru En el logo de los federales se puede encontrar la flor de lis, un símbolo medieval que representa a la realeza, pero también a los Kataru. Tras los federales en México, ¿también está los Kataru? La inspiración de Alesso La idea del robo en el concierto de Alesso nace de esta escena, de la comedia danesa de 1976, The Olsen Gang She's Red. Bane en Steam Bane tiene su propio perfil de Steam, con el que interactúa con la comunidad. Sabemos que es él, porque desde que habita el cuerpo del presidente de los Estados Unidos, viste con una corbata roja, al igual que el presidente de los Estados Unidos. America? Let's do this. Pay Raid World War Day 2 Los acontecimientos de Raid World War 2 y Pay Day transcurren en el mismo universo. Esto se confirma ya que en Raid podremos visitar la joyería de Ukrainian Jo- Uy, que viene, que viene! Ball Challenge Existe un vídeo oficial donde Almir Listo compite con fans de Los Ángeles y Tokio montado en un toro mecánico para probar quién aguanta más. El vídeo termina con un primer plano de las patas de Almir con moraduras por la lucha contra la bestia. ¡Lo puedes hacerlo! En verano de 2016, en Washington DC, durante el robo perpetrado por la Pay Day Gang, una persona espontánea comenzó a ayudar como una más de la banda. Era Sidney, y se dice que como era fan se trasladó desde Melbourne hasta allí en busca del próximo golpe de la banda. En Australia, era conocida por ser una persona violenta, problemática y anárquica. En busca de emociones fuertes, buscó al grupo de atracadores. En los textos oficiales mencionan que su aparición fue durante el robo a un banco, y como cayó tan bien a sus nuevos amigos, fue nombrada una más del grupo en el acto. Pero hay una incongruencia en estos textos. En verano de 2016, la banda no atraca ni un solo banco. Fue en junio de 2016, cuando la Pay Day Gang conoce a Biker, y le ayudan a cortar sus lazos con los moteros. Así que probablemente Sidney apareciera, o estuviera en el bar de los moteros durante el acercado. Mini Hunter En Henry's Rock, al abrir una caja de madera, puede haber un Mini Hunter de Left 4 Deep. DOS FISTER Hoxton nunca tragó a Houston, porque siente cierta sensación de reemplazo, y es por eso que cuando se refiere a él, le insulta. Bebé Brasileiro Bebé Brasileiro Esta misteriosa máscara es un guiño a Brasil, película dirigida por Terry Gillian, conocido miembro de los Monty Python, así como también lo es el actor que da vida a Olston, John Cleese. La máscara de bebé Brasileiro aparece cuando John Lowry sueña que es el héroe. Jill Layton es tirada por un séquito de grotescas quimeras de bebé. Más tarde resultan ser máscaras utilizadas por los funcionarios de tortura. 22 metros Atención a la tripulación, a partir de aquí las aguas se tornan oscuras. Destenerse si teméis a... El ataque de la Wedge Tranquila mujer Para los jugadores de Left 4 Dead, un ataque de la Wedge es sinónimo de problemas, porque su acometida es casi inevitable. Aunque no lo creas, la Wedge existe, o al menos en la cabeza de Wolf mientras sueña que está siendo atacado en la pesadilla en el refugio. En un momento del sueño, unas cabezas de bebé flotantes aparecen frente a los geysers, y al tocarlas una Wedge acomete contra el equipo. Aunque quizás no solo exista en la mente de Wolf. Woody Woodpeaker Se diseñó una figura dorada del pájaro loco como easter egg en la mansión de Scarface, pero por algún motivo nunca se introdujo, aunque supuestamente se encuentra en los archivos del juego. Máscaras de Henry's Rock Durante el asalto a Henry's Rock, si resolvemos correctamente el puzzle en la búsqueda de uno de los artefactos, se mostrarán cuatro máscaras que nos resultarán... familiares. Son las máscaras de Dallas, Folkestone, Wolf y Chains, pero severamente dañadas por el tiempo. ¿Esto confirma un linaje de antiguas familias de geysers? 32 metros. Mortaja. Pre-Alpha. En la beta de Payday 2, la bolsa de cadáveres era más grande. Alguien creyó que romper articulaciones para que quepa en el saco era menos creepy. The Joe Mo Massie's Way Hip Shot En Panic Room hay un texto inscrito en una pared que se puede ver en Payday 2 y en Payday The Haze que dice The Joe Mo Massie's Way Hip Shot. Creo que hace referencia al peso de la madre de quien lo lea, pero no estoy seguro. Renombrar. Sin entrar en detalles, ha habido veces en el nombre de ciertos contenidos que no ha sido apropiado debido a la situación política, económica y social. Por lo que se decide renombrar el DLC por un nombre menos problemático. Escriba en comentarios cuáles crees que han sido los contenidos que han podido renombrar por estas razones. Cerebros Las teorías han sido desmentidas por los equipos de desarrollo en numerosas ocasiones, pero no hay quien se lo crea. Las pistas donde se entiende Payday como una perecuela de Left 4 Dead cada vez son más numerosas. ¿Sabías que hay una variante en No Mercy donde los Geisters se escapan en una ambulancia cruzando la morgue del hospital, esquivando camillas y bolsas de cadáveres, como avecinando una posible pandemia mundial y mortal? Al rozar una de las mortajas se puede escuchar respiraciones fuertes que recuerdan a los smokers y voces que suplican por cerebros que comer. En Payday 2 tiene un pase, porque se argumenta que el virus del hospital es el que está matando a Vayne, pero en Payday de Haze no hay razón alguna para no suponer que es una precuela de Left 4 Dead. Durante el evento navideño de 2022, Overkill organizó un stream de 8 horas que consistía en mirar fijamente a la cámara. No había razón ni motivo aparente. A veces era Almir y otras Elizabeth, pero siempre mirando al espectador. La muerte de Dallas and Cole. Ambos finales podrían ser correctos y ganan valor con el informe del FBI. Los Geisters entraron en la Casa Blanca para robar los indultos. Pero murieron. Entonces, el final secreto trata sobre cómo los Geisters tratan de abrir la puerta hacia el más allá mediante el artefacto piramidal y llegar al paraíso. Que aparentemente está en algún lugar de México. Apenas es visible aquí abajo, pero se puede vislumbrar algo entre el hielo. Algo turbio o incómodo, como... Traje décimo aniversario eliminado. ¿Recordáis el confiable? En febrero de 2022 publicaron Los Disfraces, que la misma comunidad había diseñado para conmemorar el décimo aniversario de Payday. El confiable es recordado como uno de los diseños más facheros añadidos al juego. Fue uno de los tres trajes ganadores y diseñado por la artista Jenny Riku. Finalmente, fue sustituido por... Una bomber clásica. No se sabe a ciencia cierta el por qué, ya que Overkill nunca dio una explicación. Algunos creen que es debido a que ella tiene 12 años y existen larguísimos posts apoyando esta teoría, aportando evidencias y comentarios extraídos de diversas interacciones de Discord. Esta investigación por parte de los moderadores del servidor se abrió por sospechas de que ella fue víctima de un posible delito de extorsión de menores. Más tarde se confirmó que ella tenía 19 años, por lo que no podía ser víctima de este delito. También es conocida por crear ilustraciones de sexo explícito con personajes populares. Lo más probable es que Overkill se quisiera desvincular de estos comentarios y contenido no safe for work. La animación de la araña Atención, el siguiente contenido no es acto para adagnofóbicos. Mephistófeles 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 Mephistófeles